¿Qué mensaje te resaltaría de los que han transmitido las personas que han intervenido en la mesa? Pero hemos tocado evidentemente solo algunos aspectos, entiendo que ya hasta mañana se han referido ellos y mañana, el día de mañana, pues igualmente otras sesiones se seguirá hablando del tema. Entonces, en cuanto a los temas, nos ha descrito nuestro primer interviniente, nos ha hablado de la situación histórica, entonces ha estado muy bien porque ha hecho una introducción de cómo la mujer se incorpora en las fuerzas armadas y por tanto la mujer es víctima pero también es elemento de las fuerzas armadas y está inmersa en los conflictos. Y después nos ha contado un poquito cómo es la regulación española, ha bajado más al pleno nacional tras esta introducción histórica internacional y por tanto nos ha permitido aprender cómo es la situación, sobre todo las normas más importantes que ahora giran en torno a la mujer como elemento de las fuerzas armadas. Y bueno, que puede ser objeto de violencia, por ejemplo, ante sus propios compañeros o en otro tipo de situaciones, cuáles son las herramientas para responder. Esta ha sido la primera perspectiva y luego por nuestra segunda participante, ha sido, en este caso, cambiando un poquito la perspectiva, ha sido decirnos, en primer lugar, un poquito cómo era la situación internacional, cómo se ve a la mujer como víctima de los conflictos, citando herramientas de las Naciones Unidas, etc. Y esta nueva visión unida a la seguridad y a la paz, haciendo, digamos, una medida específica sobre cómo es la mujer en los conflictos y qué podemos hacer para protegerla. Y ha estado completada, porque es el área de especialización de esta profesora y abogada, a hablar sobre la idea de mediación. La media mediación como un proceso al que queda participar a las mujeres, puesto que la mediación, que es un sistema alternativo complementario de solución de conflictos, si, por ejemplo, la aplicamos tras un conflicto armado, en esa búsqueda de la paz, restauración de la paz y la justicia, la mediación puede ser un buen camino y nos ha explicado cómo puede funcionar esa mediación y por qué razón las mujeres, si las integramos en ese proceso de mediación, pueden hacer que la paz alcanzada sea más sólida y duradera. Y en la última pregunta, si tienes que enumerar algunas herramientas para tratar de erradicar la violencia contra la mujer en conflictos armados, ¿cuáles resultarían? Bueno, pues, un poco aprendidas a partir de la primera intervención, sería efectivamente que necesitamos siempre una regulación, o sea, siempre lo posible una regulación, en este caso una regulación nacional o europea o internacional, según se trate, entonces, para proteger a la mujer ya sea como elemento de las fuerzas armadas y, bueno, la violencia que pueda sufrir como elemento de las mismas. Y una segunda clave, y es la importancia de la mediación como una forma de solución de controversia y el importante rol para hacer, precisamente, decir, un auténtico método de solución de controversias, ¿no?, de conflictos que garanticen esa paz, ¿no?, sólida y duradera. Entonces, esa justicia en la que las mujeres soltadamente partícipes, está claro que es la idea con la que nos tenemos que quedar para cambiar la visión de esa justicia más patriarcal, ¿no?, más tradicional, donde la mujer se ignora.